Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este programa que se llama Los Rudos, señores en onda, y que, bueno, pues como cada semana nos juntamos sus opinólogos de confianza y cotorreamos acerca de todas estas cosas ñoñas que nos encantan. Yo me llamo Arturo, y mis carnales, como en cada uno de los episodios, me acompañan esta noche, y pues les quiero dar la bienvenida a Aarón y a Bent. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué pasó, carnalitos? Pues sí, un día más aquí conectándonos para poder convivir y conbeber a la distancia, porque pues no se puede de otra forma, por favor no salgan, si usted está cercano a tener estas vacaciones, aguánteselas, no pasa nada, salga a solerse en su azotea, y ponga la alberca o los tinacos, y este, no salga, por favor, ya saben, aquí su compita arroba taco de pastor. ¿Qué tal? De este lado, Bent Hernández, arroba bent, y en bajo HDZ, y bien, como dice Aarón, pues no, no salgan, ¿no? Hay muchas cosas que ver en casa, y precisamente el episodio de hoy, pues vamos a tratar esos temas, ¿no? ¿Qué recomendarles o qué ver, para que no se vayan, como dijo nuestro catel, el catel que nos dijo, salgan, pero que no hayas previsiones, pero no, nosotros decimos, no salgan, no salgan. Sí, ¿para qué le arriesgan, no? Mejor quédense en su casa, hay harto contenido que, bueno, uno se cansa ahí de buscarle al Netflix, a las diferentes plataformas que tenemos ahora a nuestra disposición, pero la verdad es que sí hay un montón de joyitas que nos podemos sentar, podemos echarnos una chelita, podemos pedir una pizza, podemos juntar a la familia, y ver cosas que realmente con ellas nos las vamos a pasar muy, muy bien, y pues vamos a recomendarles para que sus vacaciones de Semana Santa, ya sean dos semanitas, como acostumbran estos niños de primaria todavía a disfrutarlas, o los días santos, como los que pertenecemos al Godinato, ahora tenemos solamente ese chance de disfrutar, bueno, pues de todas formas habrá un montón de opciones y un montón de películas, de series, de música, de podcast, de lo que le vamos a platicar, para que se siente y se la pase bien, bien chido. No sé ustedes, carnales, pero a ver, platíquenme qué cosas buenas han visto en lo que va del año, que justo no le hemos platicado a nuestra audiencia, a nuestros amigos y amigas que nos siguen, y que creemos que es buena idea recomendarles. Bueno, pues sí, hay bastante material, digo, ya después de aventarse las cuatro horas del SniderCut, podemos seguir viendo muchas cosas más. Hay una serie en Netflix que creo que pasó muy desapercibida, y creo que la recomendé o la mencioné muy rápidamente hace unos episodios atrás, Kingdom, no sé si recuerden, es una serie surcoreana, bastante buena, y por ahí yo hacía la... la bromita de que está mejor que el final de Game of Thrones, porque es una serie que trata de, pues, justamente este Japón medio medieval feudal, donde de repente hay un ataque zombie, ¿no? Y el rey no aparece, y todo el mundo está ahí a la expectativa de quién será el nuevo heredero, o si el heredero será traicionado por la familia que está ahí, que, pues, obvio, este rey ya tiene una nueva reina y está embarazada, y, pues, obvio, es... no es su medio hermano, ¿no? Sería su medio hermano. Entonces, empiezan a maquilar esa... esa historia, entre la traición que puede haber en la familia, entre estos zombies que están apareciendo de la nada, y se pone bastante bueno, es una serie que se pasa muy rápido, y la pueden ir disfrutando a gusto con otras narrativas, justamente. Como seguramente en esa becoreana, la podemos ver con el doblaje, para que no nos espantemos de que un día nos van a quitar el doblaje, ¿no? Que eso nada más fue fake news por ahí. Sí, a mí cada vez me sorprende más cómo es que caemos más y más sencillo en justo estas noticias falsas, y nos quejamos tanto de nuestros papás que creen en las cadenas de WhatsApp, y de pronto nosotros vemos estas cosas de ¡se va a acabar el doblaje! ¡Sí va a salir Tobey Maguire en Spider-Man! Y ahí estamos picando y compartiendo. Sí, somos ya una máquina de réplica de chisme en las redes sociales. Pero es chisme nivel de notas, ¿no? Justo eso, ¿no? O sea, creo que no tenemos el rigor de meternos a investigar si es cierto, y a lo mejor pues con las noticias de esto, de las caricaturas y de las series y demás cosas que consumimos, no hay pedo. Pero cuando se trata justo de temas mucho más profundos como la política, o cuando de pronto rozan estas disciplinas, como pasó con esto del doblaje, ¡híjole! Pues ahí sí uno derrapa y dice ¡chale, sí, banda! ¡La cagué! ¡Lo compartí! ¡Perdónenme! ¿Lo compartiste tú? Sí, sí, sí. Después puso el fake news. Ok, no. Es que, ¿sabes qué? Pues sí, son cosas que nos traen a flor de piel, y de repente, pues, si son cosas que nos interesan tanto, a veces nos gana la emoción, nos gana el sentimiento, y pues es normal. Pero sí, vale la pena darle un doble check a las notas, a ver quién es la fuente. Es que, ¿sabes qué? Es también el juego de la inmediatez. Que yo me quejo todo el tiempo de eso, pero de pronto uno ve, ¡ah, hace 10 minutos que se compartió! Y entonces, ¿vale la pena que yo lo comparta? Porque entonces voy a ser de los que va a tener la primicia, y voy a tener más reacciones. Creo que esa es como la lógica que seguimos cuando estamos en las redes. Y de pronto yo lo vi que tenía... Ajá, yo lo vi que tenía muy poquito tiempo. Ya había escuchado yo unas semanas antes justo que se había estado hablando de esto de la ley de doblaje para que lo contextualicemos un poco. Y entonces, la intención del área de cultura con respecto a la exhibición de las diferentes películas había dicho que se van a subtitular todas las películas vengan en el idioma que vengan. Y justo eso incluye el idioma español. Que yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo que vivo en un lugar muy ruidoso, de pronto, porque vivo ahora sobre la avenida, de pronto a veces le pongo los subtítulos al Netflix para no perderme los diálogos. Cuando pasa una moto, cuando pasa un camión, entonces así no tengo ningún problema cuando no traigo los audífonos. Me parecía una muy buena manera, aunque creo que todavía estamos en pañales, para acompañar este tipo de cosas de inclusión cuando estamos en los cines, que de pronto siento que lo más indicado sería poner a un traductor de lengua de señas mexicana, o quizás que alguien pueda tener esta posibilidad de escuchar el audio que mejor le convenga. No sé, creo que hay otras maneras que podemos buscar para la inclusión, pero es un buen primer paso. que tengamos la oportunidad de ver cualquier cinta con un subtitulaje, pues para que la gente que no escucha bien lo pueda seguir y acompañen a las familias. Pero de pronto me pasó que vi la noticia y decía, ya no va a haber doblaje, y me indigné y lo compartí. Y luego, ya con la cola entre las patas. Con este gobierno no ya no sabe qué esperar. Sí, es cierto. Y fíjate que justo fue alguien que, una de mis amigas, que uno de sus novios es actor de doblaje, que compartió de la página de este vato, el, no, no se va a acabar el doblaje, estamos todos bien, no se preocupen, ¿no? Nada más fue clickbait, estas son fake news. Y dije, chale, pues sí, ya puedo empezar a mandar piolines. Sí, sí, sí. Y aparte, lo principal es que la industria del doblaje no brincó, ¿no? Porque sí brinca, o sea, sí tenemos una gran industria del doblaje, aunque pareciera que no, sí tenemos grande gente, grandes dobladores, valga la, el albur. Alfonso Sallas, sí, sí. Alberto Rojas. Rafael Inclán. Eso sí, te lo doblan re bonito, ¿verdad? O sea, toda esta industria del doblaje, la verdad es que es muy grande, o sea, yo critico mucho que, por ejemplo, metan, no sé, un Eugenio Derbez, un, este, güey, que es el escorpión dorado, o sea, esos güeyes a hacer doblaje como que, más por ya la famita que tienen, por la carrera que traen, ¿no? Sí, es que el doblaje que es para atraer gente a las cintas, ¿no? O sea, meter a, no sé, voy a invitar Yuya, que hiciera de repente el doblaje de alguna actriz o alguna caricatura, pues obvio, eso trae un montón de gente que va a ver esa película por el doblaje, por Yuya. Fíjate que a mí me pasó la semana pasada, antepasada, no sé qué, qué día, estaba saliendo el fin de semana la película de las Tortugas Ninja 2, y que los doblajes de Bebop y Rocoso son este, ay, estos güeyes, ¿cómo se llaman? Son youtubers, eso es lo único que sé. Sí, 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 esos dos güeyes, no mames, no güey, lo vi y dije, no mames, qué culero está ese doblaje, o sea, ¿cómo puede haber un director que diga, ese déjalo? Pues porque, bueno, a mí me tocó platicar con algunos, no, y encima me tocó platicar con algunos directores de doblaje o con maestros de doblaje cuando yo estudiaba eso, que te decían, pues es que mires tan desesperante que de pronto les digas, haz esto, vete por acá, intenta esto u otro, hazlo de esta manera y que los güeyes no agarren el pedo, porque en ese momento era el Star Talent, era esta banda que de pronto, no sé, era Dal Ramones o el clásico cuento de que Shrek quería que lo grabara también alguien que hacía más televisión y que nomás no dio el ancho y por eso se llama a Alfonso Obregón para hacer el trabajo, pero pues ni modo, ¿no? O sea, incluso me decía en alguna ocasión, si tú te fijas con mucha atención, están hipereditados, o sea, hay veces que ni siquiera alcanzan a decir la frase completa o esa frase se tiene que construir de tres o cuatro tomas que hicieron, entonces, lo que tú escuchas ya es lo mejor que logró el ingeniero y el director, imagínate qué terrible es el trabajo con esos vatos. No, no, no. El trabajo de edición sí debe estar pesadito, ¿no? Sí, es maligno, la verdad es que es muy maligno el doblaje de esos güeyes, o sea, esa película que la vi, y eso porque la vi en su momento cuando salió y no sé por qué me quedé clavado viéndola porque ya ni me acuerdo. Y la empecé a ver y dije, no, qué mal es el doblaje, la verdad. Y fíjate que algo que acabas de decir de las películas de Netflix, creo que también tienen mala edición de audio, o no sé si la mezcla de audio que tienen la tienen para cierto tipo de televisión. No sé, que tengas un sistema de 5.1 canales o algo así. Sí, a veces sí el audio carece mucho cuando le pones la... Pero ese ya es tema de Netflix. Y seguramente también si lo pones en la tele o si lo pones en una bocina cambia bastante. Yo tengo la oportunidad de hacer juego con dos bocinas y hay algunas que incluso se escuchan mejor en una que otra. Una es viejita y tiene bulbos, y la otra sí es de transistores y todo, y se escuchan como que diferente. No sé, no sé por qué. En algunas, no hay unas que sí prefiero totalmente la otra, la barra de sonido. Fíjate que, por ejemplo, yo me di cuenta en la primera gran producción latinoamericana que hicieron ellos que fue la de Luis Miguel. ¿Narcos, no? ¿Narcos? No, 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 vi Narcos. No me gusta. No creo de cuervos. No, Narcos. Es Luis Miguel, carnal. Es Luis Miguel, güey. Sí, sí, sí. O sea, güey, cuando fue Luis Miguel, neta, estabas pedo al pinche Twitter, güey, porque era el pedo acá y acá, güey. O sea, estaba el mame a todo lo que daba en Twitter, güey. No me trepé, nunca me trepé. No, yo sí me trepé, güey, pero estaba el mame en Twitter, güey. Yo la veía hasta con mi mamá. Yo sé que sí, yo sé que sí, porque sí lo, hablo Twitter y lleno de, de, del, el malo, ¿cómo era? Padrastro, no sé si su papá. El papá de Luis Miguel, güey. Ajá, que lo trataba mal. Rey, güey. O sea, y los memes, güey, el de acá, Luisito Rey con su jamón. Pues ahí te diste cuenta de que estaba mal el audio, ¿o qué pasó? Sí, güey, porque de repente lo estabas viendo, güey, decías, güey, ¿qué dijo? O sea, aunque tuvieras el teatro a, a volumen alto, decías, ay, güey, y tenía que poner el subtítulo para precisamente verlo. Yo tan mal, tan mal audio tiene la de la casa de papel que no la puedo ver. Lo he intentado, creo que lo tendría que ver con audífonos y con subtítulos todavía, porque, neta, no puedo con lo mal que se escucha. O sea, sé que están en un, en una como casa de moneda, un tipo museo, pero pues se escucha el hueco del lugar. O sea, no, no hay, no hay audio. No, no la disfruto nada. Pero, ¿sabes qué pasó? En realidad me dio mucho, pero sí, es horrible. ¿Sabes qué pasó ahí? Hasta donde entiendo, la primera temporada se grabó con tres pesos. O sea, se hicieron maravillas con el presupuesto. Y a lo mejor, pues, como, como director decides, pues, no le voy a invertir tanto al audio o no puedo hacer un redoblaje, porque muchas producciones lo hacen. Pasan las películas del Derbez. Por mucho que nos quejemos de Eugenio Derbez, él es un amante del doblaje. Lo veíamos desde sus incursiones en la televisión. Estos programas que él tenía invitaba a un montón de actores de doblaje y de pronto trabajaba mucho con ellos. Y ahora lo notas. Él hace un trabajo de redoblar todos los diálogos o la mayoría de ellos para que el audio quede impecable. Es de los pocos que todavía tienen esta cosa. Yo veía a mi papá, pobrecito, sufrir un chingo con la tele. Así lo veo que siempre está tratando de programarla del audio. Porque me dices que no oigo la voz, no entiendo. Y aparte, los efectos están hasta acá y la voz está de este lado. Yo creo que son muy pocos los ingenieros de audio que se dedican con mucha pulcritud a hacer ese trabajo aquí en el país. Digo, está el Arjen, ¿no? Y cada vez lo ves en más producciones nacionales. Pero pues un solo vato no puede hacer el trabajo de toda una industria. Esa es una realidad. No, si no se hacen falta, ¿verdad? Buenos ingenieros de audio. Hay muchos problemas, fíjense. Pero pues si no, no tienen la oportunidad. Aldo, el morrillo que empezó trabajando con Puentes, el que hacía las piezas sonoras, no sé si se acuerdan de él, este que hizo la de la orquesta de artículos de oficina. Había una canción que... Bueno, más bien un sampleo de José José para una pieza. Otra... Nos vemos del otro lado. Ese vato, hijo, era un morrillo y ya estaba prometiendo cabrón. Pero creo que tiene que ver también en la escuela. Es egresado de SAE. Y SAE también es una de las mejores escuelas de audio que hay en este país. Entonces, pues así de caro sale ser un buen productor de audio. Y faltará un rato para que lo empiecen a llamar a trabajar. Porque ya saben que esto es meritocracia y entonces... Sin conectes, de tener buenas relaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues mientras, no sé, serán los clásicos de siempre, ¿no? Y las grandes productoras, ¿no? Haciendo las mezclas de audio para todos, ahí como tortillas. Exacto. Sí, se nota un montón. Y no sé, yo uso audífonos o las bocinitas de la tele. Pero si ustedes tienen bocinas y de todas formas se escucha feo, pues imagínense si hay un lío. Sí, sí, sí tendríamos que trabajar. Que justo lo hablábamos en la semana, ¿no? En el grupo que tenemos ahí con los otros cuates. Uno de nuestros amigos, Iván, decía que ya no quería ver Diango porque el doblaje era horrible, ¿no? Que pasa un montón en Netflix. Netflix hace redoblajes y los está pagando de Sudamérica. Y no es que me queje de que se vaya el trabajo a otros espacios. En realidad el doblaje nacional, el mexicano, cubre un porcentaje altísimo. Yo me atrevería a decir que el 70, 80 por ciento del trabajo es mexicano. Pero cuando de pronto se llegan a ir estas producciones que ya nos habíamos acostumbrado a escuchar porque ya la habíamos visto en el DVD o de pronto en la tele que ya estaban dobladas aquí en México y las escuchas con ese otro doblaje, se nota la diferencia y sí, justo te haces el entripado. Sí, porque son buenas películas. Los actores son de primera. Entonces, si ya de por sí verlo en su idioma original es lo más enriquecedor. A veces no porque ves la entonación, el ritmo, toda la cadencia que tienen al hablar. Ya luego el doblaje que no empate sí te salta, ¿no? Así, ¿qué crees? ¿Cómo que? No me cuadra lo que está diciendo. Ajá. Como que ya no hay tanto proceso de dirección de diálogos en los redoblajes. Y aparece que leen las cosas, no nada más. Ajá, no entiendo por qué lo hacen ya. O sea, al final, creo que cuando compran los derechos ya viene con todo el paquete ya del doblaje, ¿no? ¿Entenderías que es así? No, sí. Fíjate que sí es buena pregunta, ¿no? Seguramente no, porque por eso lo están haciendo. Y si te das cuenta, en Amazon también pasa algo peculiar. Algunas películas, hace unos meses, estaban separadas. La versión en inglés y la versión en español. y tenías que buscar la versión que querías escuchar. Bueno, o verlo también. Ah, y nada más en lo que me pasó es de que no veía, encontraba películas que no traían doblaje. También hay muchas que no. Me pasó con la primera película de las Tortugas Ninja, la que es de cine independiente, la que es la chida de la chida. La de los ochentas, noventas, ¿no? Las botargas chingonas. Ajá, sí, güey, que hasta parpadean las pinches botargas. Están bien buenas esas botargas. Están bien buenas. Que me encantaba porque yo me acuerdo que escuchábamos el comercial en la radio y decían Las Tortugas Ninja, la película. Y al final decía No son caricaturas. Sí. Yo me imaginaba así de Güey, qué cosa. ¿Cómo va a ser posible que no sean caricaturas? Esas, esas son unas joyitas, unas chuladas. Esas estaban en Amazon y no traía este, no traía el doblaje y lo que traía era el subtítulo pegado. De hecho, tú lo quitabas así, es un subtítulo pegado. Pero sí estaba bien buena. Fíjate que a lo mejor lo que pasa es que como se han ido cambiando los procesos de grabación, ¿no? O sea, cada vez los archivos son más precisos y las mezclas tienen que ser más exactas, lo más probable es que se hagan estos procesos de redoblaje para cumplir cierto estándar, ¿no? O sea, y estoy como tirando la piedra al aire nomás, ¿no? O sea, solo estoy poniendo... Hay que preguntarle a alguien de Netflix. Podría ser, o alguien de doblaje, ¿no? A lo mejor, no sé, a lo mejor alguien de mis contactos sabe, le voy a echar ahí la pedrada a ver si nos quiere explicar, pero yo imagino que es eso, que tendrán que cumplir cierta norma o puede ser que a lo mejor las licencias de doblaje también tengan cierta caducidad, ¿no? Y a lo mejor después de 10 años dicen, ah, pues ya hay chance de que se pueda redoblar y entonces lo volvemos a hacer, ¿no? Nos sale más barato en tal lado y así no pagamos en la gente. ¿De cuándo? ¿Desde el 2012? Más o no, ajá, 10, 12, yo creo, ¿no? Sí, o sea, no está tan vieja tampoco, como para que digas, güey, el doblaje ya está muy viejo, no tanto. También sabes que yo escuché mucha gente que se quejaba de las películas del estudio Gimli, que las subieron a Netflix, las redoblaron. Sí, unas, bueno, por ejemplo, la más vieja creo que es la de Náusica, se escucha bien porque es así, nunca, nunca yo pude conseguirla con audio decente, aquí sí la mejoraron tantito. Pero sí había salido con audio latino, güey, en el Blu-ray. No, yo esa no la caché, por ahí, cuando todavía existía Blockbuster, hacían cajitas y lo hacían venta en línea de varias películas, así fue como hice de esa copia. Pero no estaba tan bien el audio, la verdad, sí mejoró en este, en esa sí, en esa. Y también hicieron lo mismo con lo de Evangelion, la nueva de Evangelion, todos los nuevos de Evangelion que subieron, pues también le cambiaron el audio. Bueno, ahí también ni siquiera el derecho de la canción de Sinatra tenía. Claro, sí es cierto. Se lo votaron. Fly Me to the Moon, ¿no? Sí, sí es cierto. Que ya había pasado, cuando estrenaron aquí en Latinoamérica Evangelion, según yo, estaba por HBO, ¿no? En alguna de estas plataformas muy, muy vanguardistas. Y esa sí se estrenó, sí se estrenó con doblaje, según recuerdo. Y luego pasó algo que tuvieron que redoblarla, me imagino que también por alguna cuestión de derechos o por alguna cuestión que tuviera que ver con la calidad del audio. Y siendo los mismos actores, la bandita que es muy clavada, porque la verdad es que yo he visto Evangelion una vez, dice que los actores que eran los mismos no alcanzaron a dar los mismos tonos, que no alcanzaron a dar las mismas entonaciones ni énfasis a los diálogos que como lo habían hecho con ese primer doblaje. Entonces, esa primera versión del audio latino está como así muy, muy querida y muy evaluada en el mundo otaku. Está raro, ¿no? Que a veces pase eso. Sí, no sé qué dependa. ¿Sabes quién sí contesta mucho si escribes y preguntan esas cosas? El güey que hace la voz de Krillin, no recuerdo el nombre. La Logarsa, sí. Ese güey sí contesta a todas esas madres. Sería bueno que le tiremos un tuitazo por ahí. Más en Verceta también está y no está con el doblaje viejito, está con un doblaje nuevo, ¿no? Es que el viejito es chileno, ¿no? Creo que sí. El original, o sea, el que llegó aquí en México en los 70s, 80s, es chileno. Hay grandes piezas chilenas. Yo, por ejemplo, no sabía que Garfield era chileno, ¿no? Hasta que de pronto empiezas a indagar y dices, pues esas voces no las he escuchado en ningún otro lado hasta que salió en 31 minutos. El señor Manguera. Y de pronto, pues, no las tienes tan desapegadas porque creciste con ellas. Es como volver al futuro. La mayoría de la gente no sabe que el primer episodio está grabado en México y luego el segundo y el tercero están grabados en Los Ángeles y no son los mismos actores. Y digo, las tienes tan interiorizadas que no las ves. Te encanta. Pero ¿qué tal que nos cambiaran esos doblajes? O sea, aunque estuviera, aunque fuera un doblaje de calidad, seguramente nos levantábamos en armas. Eso creo que es el asunto. A mí me pasó con Los Goonies. Yo estaba muy acostumbrado a estas voces de la televisión, ¿no? Cuando la veíamos en El Cinco, que eran actrices las que hacían, ya mayores, ¿no? Actrices adultas que hacían a los niños y de pronto escucho esta otra versión que creo que es colombiana o venezolana donde sí usan a niños y se me cayó la película, no la soporté, no la pude ver, por más que me gusta no la pude ver y es terrible que no puedas disfrutarla por eso. Sí, ya nada más podrás disfrutar de su idioma original y extrañar el doblaje. No, pues luego está en el en internet. Sí, muchas de esas películas de los ochentas, noventas, pues nos casamos con el doblaje que existía en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que platicamos en algún momento? De Volver al Futuro, yo nunca había escuchado en inglés hasta que salieron DVDs, porque nunca podemos, no podemos hacer eso, o sea, tú ibas al videocentro en ese entonces o el videoclub de su preferencia de VHS, y era el único que había. Ajá, el cartucho, no puedes elegir un idioma ni nada, nada más tienen el de español y en español y te quedabas. Y te enojabas y te tocaba el de inglés porque había cuatro copias con el doblaje y estaba esa de inglés que de pronto alguien quería ver y te enojabas, dices, no, mejor regreso otra semana. Y llevas otra cosa. Exactamente. Oigan, ya llevamos por ahí de 25 minutos de este segmento, ¿qué les parece si nos vamos a un cortecito y regresamos para seguir cotorreando? Pero les queremos platicar un poquito sobre las rolas que elegimos del día de hoy y abrimos con una con una rolita de una banda que yo elegí que se llama Sonhoi Blues, que es una banda africana de una zona que seguramente todos conocen por nombre, pero no la ubican en el mapa que se llama Timbuktu, ahí en Mali. y que tiene una historia bien, bien, bien chula. Hay un reportaje del país que creo que fue la primera vez que yo leí un poco sobre ellos en el que nos narran cómo es que estos músicos fueron expulsados de su propia tierra por yihadistas y que vetaron la música en la zona por cuestiones políticas, religiosas y demás y entonces ellos se fueron al exilio y armaron esta banda justo como para mantener su tradición, para mantener viva la chispa de la música, pero que tiene ahí una mezcla entre el rock, entre los ritmos africanos y que es una cosa bien, bien chula y una de las cosas más bonitas que vive esta banda es que hay un performance que tienen con Jules Holland, seguramente la ubican perfecto porque tiene esta cosa de invitar a grandes bandas y estos vatos tenían ahí un conecte con Julian Casablanca por eso es que se movieron a los Estados Unidos y hacen unas giras por Europa también muy muy amplias y en los comentarios de ese videíto decían me encanta que esta banda esté sonriendo todo el tiempo y luego al leer el texto del país me encontré con que el vocal de la banda dice que es lo que ellos corretean cuando están interpretando frente al público lo que buscan es que la gente sonría y por eso es que ellos también lo hacen entonces me parece una historia bien, bien chula bien linda de estos vatos la canción se llama Subur y la banda se llama Son Hoy Blues luego nos vamos a ir ahorita al corte con otra rolita que no sé quién quiere proponer de ustedes a ver los escucho si quieres Aaron que dé la otra porque al final la mía es muy real la dejamos al final va ok la otra rola es de una banda que todos ya más o menos conocemos Warpaint es una banda que experimenta mucho en su sonido que hace mucho ruido ambiental ruido capas de sonido y guitarras y de todo todo lo mezclan ahí están haciendo van a colaborar en un disco tributo una banda que yo no conocía de post-punk se llama Gang of War y la rola se llama Paralyzed van a estar en este disco tributo a esta banda de post-punk que es de los finales de setentas mediados ochentas y va a estar Tom Morello System of Down System of Down Idols las Rooks entonces se antoja interesante y para ir buscando esta bandita y que tenía en esas épocas del post-punk a ver qué qué tanto se suena a lo que van a traducir estas bandas en su tributo chido entonces vamos a escuchar esta rolita de Warpaint y regresamos para seguir cotorreando acá en este tercer episodio de la segunda temporada de Los Rudos escuchamos Paralyzed de Warpaint y bueno ya estamos de vuelta para seguir cotorreando aquí en este programa de Los Rudos la verdad es que la plática se nos fue un poco de las manos pero ya saben que esto es lo más sabroso que podamos justo cotorrear acerca de lo que sentimos de lo que nos está ahí moviendo durante la semana pero justo no nos queremos ir sin sin platicarles sobre otras recomendaciones que igualmente seguramente les van a gustar y que van a tener chance de ver en estas vacaciones ¿no? no sé negro si quieres recomendar algo o si me das chance a mí y luego ahí ya vamos echando el ping pong para seguir cotorreando dale y ahorita nos vamos órale fíjense que pues ya viene la época de 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 premios ya viene el los premios Oscar y entonces aunque están un poco retrasados aunque no se realizaron en la en la fecha en la que normalmente se realizan cada año pues desde principios de este año ya sabíamos más o menos de algunas producciones estábamos que que teníamos que estar atentos para verlas y que y que iban a estar ahí en la contienda ¿no? Algunas que ya veníamos arrastrando y que no llegaron como pasó con ya no estoy aquí de México pero por ejemplo yo durante estos primeros meses sí tuve el chance de ver dos películas que están ahí en Netflix y que la verdad es que me gustaron mucho la primera es bastante comercial pero en realidad es muy muy buena se llama el juicio de los siete de Chicago y no sé si ustedes ya tuvieron chance de verla pero es un guión precioso alrededor de un momento político que retrata como los juicios políticos las elucubraciones que tienen que ver con con la policía y y como se arma todo este este teatro de el castigo hacia hacia los elementos que están en la disidencia política pues están increíblemente armados retrata a una serie de personajes que deciden hacer una manifestación y que se ven envueltos entre elementos del FBI la policía de Chicago cosas que tienen que ver circunstanciales y que terminan siendo encapsulados para para ser apresados y luego enjuiciados para dar un escarmiento a la sociedad es una cosa bien bien interesante y creo que ahí lo que más vale la pena es justo ver el reflejo de lo que realmente sucedió contra la manera en la que se está relatando esta narrativa de de ese de ese de ese actuar de ese de ese momento político está está hecha a manera de 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 comedia negra uno ríe pero pero se ríe sabiendo que lo que está pasando es una cosa que lastima socialmente y las actuaciones están increíbles por ahí destaca muchísimo Sasha Baron Cohen que ya es un favorito de acá lo hemos platicado en algunas ocasiones y este también este carnal que por favor échenme la mano con su nombre porque ahora sí les fallo este que hizo eh animales fantásticos que interpretó a Stephen Hawking que hizo a la chica danesa que es un británico también muy muy conocido de la banda eh que también tiene ahí una participación bien interesante y bien eh bien contenida como muy bien armada no sé si ustedes tengan eh ya la oportunidad de haber visto esta esta película o de saber un poco sobre el evento pero sí creo que que es una cosa que se tienen que sentar a ver que tienen que admirarla con 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 todo este trabajo de guión y de actuación y luego irse a la investigación directito para checar cuáles son los contrastes que tiene con la verdadera historia fíjate que no le he tenido la oportunidad de ver ¿dónde las eh ¿qué plataforma está? en Netflix Eddie Redman 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 ¿no? Eddie Redman creo que se llama Redman ya lo dije como diez veces en Pedro Eddie digamos Eddie sí está está en en Netflix pues es de estas es de estas películas que que tuvieron el chance de estrenarse en cine ¿no? pero que por la pandemia de pronto no se hizo como pasó con eh la madre del blues que también no sé si la vieron puta que cosa tan hermosa y que ahorita justo me viene a la cabeza porque la vida final es del año pasado eh que es la última actuación de Chadwick Boseman este actor afroamericano que interpretó a Pantera Negra y que bueno perdimos el año pasado a causa del cáncer híjole es una interpretación sobre soberbia porque está basada en una obra de teatro eh está muy limitada en los espacios en los que está grabada eh tiene mucho que ver justo con esto con 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 eh el conflicto generado entre entre los personajes que son unos músicos negros eh que 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 le sirven a una a una eh cantante también negra que está como en el punto más alto de su carrera y que es una diva pero justo es una diva negra entonces eh tiene ahí unos roces con la industria musical y están tratando de grabar en un momento muy específico una canción eh y hay un momento en el que Chadwick eh reclama la vida y reclama al creador y se nota se nota que esa escena le duele en el alma porque él está justo ya muy consciente de que se nos va y creo que es una de las de las actuaciones más duras y más bellas que yo he visto en mucho tiempo o sea sí creo que que eh si se lleva el Oscar póstumo como ya pasó con Heath Ledger por ejemplo nadie nadie va a levantar una ceja con respecto a esa a esa actuación eh no sé igual si ya tuvieron chance de verla esa también está en Netflix la madre del blues la madre del blues esa no no la había escuchado pero la otra si del el Detroit o de Seven si está si era ya ya sonada desde hace unas semanitas ¿no? que es muy buena y Sasha Brown con pues actoras y el otro también la verdad es que el Eddie si se si son grandes actores y si el el primero mole me da porque justamente ese tema racial ese tema de abuso policial de apariencias híjole este de los que a mí me encanta creo que ahorita me la voy a quedar viendo ya la una de la mañana que por cierto pues si estamos grabando es ahora para que sepan ¿no? empezamos en viernes y ya es este sábado 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 sí fíjate que estaba yo eché ahí un tuitazo afortunadamente no no tengo tanta tanta gente que me siga en el Twitter no tengo tanta reverberancia pero eché un tuitazo que decía algo así como si escuchas música culera pues no te exhibas ¿no? entonces por ahí alguien me escribió así de ahora de mí no vas hablando y me dijo a ver recomiéndame unas rolitas ¿no? sí a ver si de veras muy acá y de lo que me di cuenta es de que de las primeras cuatro rolas que le recomendé es en esas cuatro estaba inmiscuida o casi totalmente músicos negros sé sé que 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 podría ser un un comentario sesgado ¿no? o sea podríamos aventarnos ay es que naturalmente son grandes músicos y demás pero lo que estoy pensando es que más bien el asunto tiene que ver con que cada vez hay más y mejor exposición de los músicos negros y de cómo se han adaptado ¿no? a los diferentes ritmos a las diferentes variedades de la música por ejemplo creo que ya hemos puesto todas estas esta de Sonhoi Blues que la tengo como muy presente a los Black Pumas a Michael Kiwanuka le ponía yo a The Avalanches con esta canción que escuchamos en el en el episodio anterior que también tiene una una participación de Liam Bridges ¿no? entonces sí creo que que estamos cada vez más sensibilizados ¿no? y más atentos a esta cosa pues de la atención a la a la abuso policial a a la diferencia ¿no? por por el simple hecho de lucir distintos entre las otras rolas que recomendaba yo porque me dijo ay si escuchas pura música en inglés y le dije no no también me gusta no sé la banda toro y entonces ahí está la noche en que Chicago se murió que para mí es un rolononón basada justo en una canción sesentera que también es una chulada pero que justo habla de esto ¿no? de un espacio como Chicago en el que la policía tiene que intervenir porque hay unas cosas terribles que están ocurriendo entonces sí creo que es una gran recomendación que nos permitamos ver un una película como esta quizás las dos que que hablan justo de los problemas y las diferencias raciales que deberían ya estar extintos para este momento pero mira pasarán todavía algunas generaciones antes de que logremos la equidad en el pensamiento y en la acción en la sociedad y sí bueno como dices que estamos como que más perceptivos a ese tipo de movimientos yo creo que es por los medios que tenemos ¿no? los medios de comunicación que existen actualmente ya no es necesario que sea una televisora la que esté transmitiendo sino la misma gente que a través de los celulares los dispositivos móviles hacen ese tipo de comunicación y por eso está como que más visible ¿no? No sé si recuerdan que por ahí del 91 o 92 hubo un levantamiento también de gente negra ¿no? en Atlanta fue muy sonado porque lo que se ve en las noticias era que quemaban patrullas quemaban locales pero precisamente fue porque la policía también tuvo abuso hubo abuso policial contra alguien persona de color y pasa esto si no lo hacía la televisora no nos enterábamos o no se enteraban las cosas lo mismo que pasa aquí en México si no se tienen como que esos medios no nos enteramos de muchas cosas que pudieran estar pasando sí a mí me parece que justo lo que deberíamos de corretear en los medios y hace rato que hablábamos fuera del aire acerca de lo básico que son platicamos entre nosotros lo básico que son los textos para las telenovelas mexicanas por ejemplo y comparábamos también con como se hacen otros equipos de trabajo de escritores lo que deberíamos de corretear de los productos audiovisuales es que tuviéramos esta representación real de lo que está ocurriendo en las vidas diarias creo que eso es lo que nos hace sensibilizarnos y entender las otredades ya lo hemos dicho un montón de veces no le quiero quemar a la arón el segundo capítulo de Falcon and the Winter Soldier pero el negro y yo que ya lo vimos hay justo un momento en el que a Falcon se le van unos policías encima por ser negro ¿no carnal? y entonces hay una clara diferencia en el trato entre él que es negro y Bucky que es un vato caucásico hasta que de pronto se dan cuenta que es un vengador ¿no? es una realidad en el terreno estadounidense es una realidad porque yo veía que durante los últimos dos o tres años los crímenes de odio han crecido de manera exponencial no sólo contra los latinos sino contra los asiáticos contra la gente negra y de pronto pues es sólo la consecuencia de haber tenido un pendejazo en la presidencia como lo fue Donald Trump ¿no? que justamente llega a reforzar y a validar ese miedo y esa xenofobia ¿no? estos discursos de que nos invaden y que nos traen lo peor y que no conocemos nada de ellos pues solamente refuerzan eso ¿no? y certifican y validan oye pues es que él piensa como yo ¿no? y él es el presidente ¿no? y pues ¿por qué yo no? eso me da total validez ¿no? para para pensar y quedarme en esa idea tan retrógrada que es ¿no? no, no y sí justo con Wilter Sorda lo que les decía de lo que me gustó el primer capítulo es esta esta dinámica que se ve de Falcon regresando después del flip y que está intentando ayudar a su familia y dice oye tú te fuiste yo tengo que hacer mis cosas y tenemos que vender cosas y tenemos que tener una familia ¿no? y hay que sacarlas adelante ¿no? y él dice no vamos al banco y que nos prestan y la respuesta es no también también siento que un cierto grado y su hermana lo ve ¿no? dice ¿por qué? porque soy negra tiene que ver que soy negra y se lo está diciendo y al final no les dan el préstamo ya soltando spoilers también del primer capítulo por si no lo han visto pero ahí sí te pones de lado de o sea ¿cuál es la garantía del crédito? pues se te dicen ¿cuáles son tus ingresos? pues dices son este donaciones nada más ¿no? no pero lo que estaban dando era la hipoteca del barco ¿no? estaban ofreciendo eso en hipoteca y al final no lo dan porque ahorita no tienen ningún ingreso pues oye te estoy dando la hipoteca de esto para que de aquí yo me reactive ¿no? y empiece a generar y qué mejor justificación que el blindo pues como que no bueno y hasta le dice oye que no te daba nada Tony pues si Tony tiene oye te estamos diciendo ese güey pagaba todo o sea solo viste ¿cuál fue? en la era de Ultron güey que desmadran el pinche edificio dice pues lo vamos a pagar yo tengo mi asesación que paga todo y dice puedo madrear lo que sea claro sí claro sí es cierto que por ahí andaba la banda intentando cancelar a Tony Stark ¿no? justo después de enterarse de que no les pagaba un sueldo a los vengadores y pienso él ni siquiera era el reclutador ¿no? o sea si nos vamos a la primera película quien llega a reclutar es Dick Fury o sea SHIELD que es una organización gubernamental ¿no? otra vez vamos a los problemas gubernamentales que gobierno ni siquiera les pagó exacto ¿no? o sea los impuestos te condonó güey y creo que solo los perdonaron ¿no? así como de ah pues si tienes una serie de crímenes o de faltas administrativas al buki ¿no? al buki fue el que al buki al buki güey yo traigo mi nota de buki güey a los máximos a Wanda y a Prieto también ajá sí justo ¿no? entonces ahí con quien nos deberíamos de poner al pedo pues es con el gobierno que ahorita que decías Aaron como la gente toma de ejemplo o tomó de ejemplo a Trump pues eso justo está pasando ahorita ¿no? o sea siento que la gente que se está yendo de vacaciones la gente que va a tener estas esta este momento de no hay pedo no pasa nada es precisamente porque nuestras figuras de referencia que en este caso son el subsecretario de salud y el presidente de la república pues se han pasado por los huevos lo que lo que tiene que ver con la con la salud y el otro ni siquiera lo dice ¿no? Andrés Mandel ni siquiera lo dice ni siquiera lo pide dice yo no voy a hacer cubrebocas y el otro pues dice una cosa y hace otra ¿no? ya quedamos que es porque anda de calenturiento güey sí 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 y si uno y si uno viaja dos horas a ver a alguien ¿no? si vive en el estado de México y se va hasta Pantitlán ¿no? a ver a una morra pero güey de aquí a Pantitlán güey es metro camión micro güey si contagias te contagias porque te contagian yo hacía yo hacía tres horas de aquí de casa de mis jefes a Pantitlán y ahí estaba a puntualizo yo lo sé sí sí son trayectos bien chonchos de trasladarse del Edomex para acá ¿qué dices? la calentura es la calentura güey claro sí imagínate el que siente que ya no ya no va a tener otro amor de esos güey también ya está en las últimas no está chavito que digamos güey joven no es no 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 güey ya está más ganoso que nosotros seguramente ya pasa gratis en el metro güey sin pedos sí es cierto bueno pero lo que vamos es de que esas figuras de referencia mucha gente toma para justificar la falta de 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 previsión de todas las medidas ¿no? y al final si tú los cuestionas te dicen pues ¿cómo lo va a hacer yo si el presidente dice que no es obligatorio? ¿no? y pues porque nos conviene ¿no? o sea normalmente eso es lo que hacemos cuando decimos no voy a hacer determinada cosa es porque ya traemos ahí interiorizado que no queremos hacerlo nada más estamos buscando el parito y si en este caso pues es alguien con cierta proyección y con cierto rango de poder bueno pues también de ahí nos agarramos no fuera alguien que dice hay que seguir las leyes al pie de la letra y entonces no tengamos no sé no 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 hagamos corrupción este no robemos que que fuera cierto y que lo viéramos ¿no? este ahí si nos hacemos bien güeyes y entonces decimos ah no es que yo no quiero seguir ese ejemplo ningún chile nos emona seguimos el mal ejemplo exacto bueno o sea valga la distancia o sea si si al final es vamos a ver o vamos a hacer lo que nos convenga lo que más este nos dé a nuestra conveniencia y si algo nos ha mostrado esta esta pandemia güeyes que ha sacado como que lo peor de nosotros o de toda la gente sí se ha hecho que nos hemos visto muy egoístas este y principalmente cada uno ve por su santo eso es lo que nos está cargando sí 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 yo 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 les quiero platicar este muchos de mis contactos justo han estado teniendo actitudes bien bien terribles ¿no? o sea durante la durante el año que llevamos de confinamiento hay banda que se ha ido de vacaciones o sea cada quince días o sea y y lo voy a decir abiertamente es un vato del museo ¿no? este y de pronto o sea ¿dónde está la empatía? ¿no? o sea este te están pagando para que te quedes en tu casa están pagando para que hagas un trabajo y para que justo cuides a las otras personas y tú con la mano en la cintura andas afuera todo el tiempo este pues entonces como como ¿por qué? ¿no? si no se castiga entonces a quien se fue de vacaciones y no traía cubrebocas y era una representación del gobierno es que se va a andar castigando a alguien que da talleres en el museo y si justamente ahí vemos eso ¿no? minimizamos todo eso ¿no? pues si él puede ¿por qué yo no? el clásico de clásicos pero también si estuviera la otra parte de güey que nos hubiera impuesto de que por ley no vas a salir y si sales te metemos a la cárcel y que se oye pues también nos ponemos el grito en el cielo porque van a decir ay nos están reprimiendo y por eso les decía ningún chile nos embona güey pues no pero digo necesitamos sí tener ahí un cierto nivel sí 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 ustedes saben mis papás son mil son militares y este y yo por más artista que sea bueno pues estoy formado bajo esas esos lineamientos ¿no? yo sí pienso que al país le hace falta una dictadura de unos 20 años para que valoremos pero ya está saliendo mi derechista de closet no deberíamos meternos en esos terrenos sí bueno bueno a ver negro recomiéndanos algo antes de que acabemos este este segmento yo acabo de ver hace como dos meses bueno hace como dos meses que estábamos en semáforo amarillo yo pedí un libro de no recuerdo de Inglaterra de Chosan su libro de piano de Chosan ah de pianito sí 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 me lo mandó acá mi hermano lecciones de piano qué bonito vale esa ocasión fui a la Roma y precisamente pasé al foro Alicia porque precisamente estaban estaban diciendo que pues ya estaban viéndose las bien negras que tenían que vender lo que pudieran para poder sobrevivir porque tenían un año sin vender sin abrir ni nada y bueno al final se tuvo un evento de 25 aniversario lo subieron en YouTube están en el canal de Vice pero lo más chingón o que para mí fue chingón es que se llama Belafonte y sus amigues en el 25 aniversario del for Alicia y entonces sale este vato de Belafonte narrando la historia del foro Alicia y diciendo algo algo que neta que sí me caló en la mente digo oye güey sí tienes razón dice a la sociedad le caga la juventud y todo lo que haga referencia a la juventud no sé si recuerdan una ocasión les pasé una canción de Belafonte que tenía una entrevista como previa chiquita que decía que le cagaba como el gobierno no salvaba a la juventud ni a los artistas ni nada de esta parte de cultura bueno lo que dice este güey es que en su momento fueron los punks en su momento fueron los escatos en los 2000 fueron los emos y que en este momento lo que tenemos son los pinches reggaetoneros que aunque nos pese es la juventud en este momento sí entonces a todos nosotros y yo me incluyo güey me caga el pinche reggaeton o sea no es de que me cague güey es de que no sé hay algo que no hago click con él tal vez ya ya me pegó la edad pero lo chido es esa parte ¿no? de que ese conciertito que dura alrededor de una hora es muy 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 pues ese tipo de narrativas que tiene dentro del evento y las canciones que van tocando conforme la van tocando me agradó muchísimo y creo que tiene como dos meses yo creo ¿dónde lo podemos ver? está en youtube ese sí está en youtube sí está está muy chido y si pueden pues también ya estos güeyes ya tienen su venta en línea a través de su página el foro alicia y ahí en esa ocasión compré el disco de precisamente de Manu Chau en vivo en el foro alicia ¿en CD? ¿DVD? ¿en CD? no, lo tienen en CD es un CD es un CD grabado por ellos porque ahí finalmente lo grabaron y trae el audio que dice recuerdan que hace creo que fue en el 2006 2005 ¿cuándo fue lo de lo de Atenco? ¿2005? ¿2004? no sí, antes de que saliéramos de la universidad ¿no? en ese año 2005 bueno, un año antes sí, sí es que al final este Manu Chau fue vetado de ahí ¿no? y desde ahí no ha vuelto al país ¿no? por andar ahí de pinche grillero este un año antes tuvo un concierto en vivo en el en el Zócalo lo tuvo el sábado y el domingo hizo esa presentación en el foro alicia así de de imprevisto lo grabaron y eso es lo que quedó la la grabación de dos discos en vivo muy bonito muy bonito y recuerdan la canción de No lloren cumbias y la hace la en este güey de de Belafonte dice ¿por qué es la canción? que la canción es ni siquiera dedicada es dedicada a un güey que lo dejó su vieja y que ese güey lloraba por cualquier cosa ¿no? o sea y al final dice que no llores no llores las cumbias que porque esos güeyes son de Iztapalapa ¿no? sino báilalas ¿no? o sea dices ¡ay qué chingón! es que digo Belafonte es una de las mejores bandas que ha surgido en los últimos años creo que es difícil que encontremos generacionalmente un un buen eslabón como lo es Belafonte ¿no? o sea que una este movimiento musical que nosotros ya traíamos arrastrando de principios de los 2000 con lo que se está gestando en este momento y creo que justo ellos son el mejor ejemplo de cómo se está haciendo buena música todo suena a lo mismo no sé si escucharon Poderoso en la semana y le pidieron a la banda que recomendara banditas mexicanas todas sonaban igual ¿no? o sea todas sonaban a Soé todas sonaban ajá este un poquito a Siddhartha un poquito a los Tecnicolor no sé o sea muchísima producción pero pero como con muy poca alma y creo que Belafonte lo que más tiene es un montón de corazón ¿no? esos vatos se ve que aman lo que hacen y y lo representan con con mucha alegría con mucha emoción es una de las grandes bandas de este país y están justo consolidándose para ir para arriba ¿no? y de hecho su última canción que sacaron es la la canta la mamá de este güey no sé si la escucharon en el último sencillo su mamá la canta este doña Jovita a de que esos güey dicen vámonos echarle todo lo que tenemos ay qué bonito qué bonito vamos a poner ya está en plataformas igual y la ponemos ah ya está en plataformas esa pues hagamos eso este ponemos la rolita que habías que habíamos seleccionado negro y luego la encadenamos con esta otra de Belafonte ya estamos por ahí rayando la media hora yo creo que ya es suficiente no sé a riesgo de que quieran ustedes comentar algo más creo que es buen momento también para para despedirnos si pues ya justamente muchas gracias a todos los que nos aguantaron hasta acá por favor pásenos su dirección para enviarle una buena dotación de chelas y botana para que el próximo episodio lo podamos hacer igual de ameno este ya saben no salgan hay mucho contenido por hacer hay música no hay no hay este no hay ley seca entonces pueden ir por sus chelas relájense de su casita disfruten a su familia y hay que cuidarnos todos para que nos volvamos a ver pronto justamente por ahí a mí me pasa no sé si a ustedes les ha pasado porque digo tienen que saber que esta es nuestra conversación semanal de cuates ¿no? o sea tenemos un momento previo para arreglar un poco cómo va a estar el programa para ponernos al día y durante la semana nos echamos mensajito pero en realidad esta es nuestra conversación semanal ¿no? de carnales algo que que nos ha mantenido vivos durante la cuarentena y tranquilos y chido pero a veces yo llego a platicar con otra bandita y de pronto me dice es que si los escucho ¿no? o sea si he estado pendiente de los programas y de la música que ponen y ahora me gusta que los que lo hagan en video y tal pero si me gustaría insistirles en que no sean tímidos y que justo nos echen un mensajito porque siempre nos alegra el corazón saber que están por ahí y lo que dice el Aarón es neta si se reportan les mandamos unas chelas a ver cómo nos organizamos pero si me cae que si les mandamos unas chelas para que para que saluden y para que se echen el próximo programa justo con chelita en mano o no negro claro y sobre todo ya que podamos reunirnos pues yo creo que hacemos algo para para convivir justo sí 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 estaría bien bien bonito que que juntáramos a la legión de fans y a toda esta banda con onda y que pudiéramos tener esta conversación todos todos en bolita y todos juntos bueno pues les recordamos pueden escuchar este programa por spotify por google podcast por apple music por anchor pueden verlo a través del canal del negro en youtube que es venta hernández y pueden descargarlo con música o escucharlo en línea a través de nuestro drive todo eso todos los enlaces todas esas publicaciones están en nuestro facebook que se llama los rudos señores en onda ahí síganos denos like y estén pendientes de lo que les publicamos carnales un gusto haber cotorreado con ustedes este fue el tercer episodio de la segunda temporada si no me fallan los cálculos es el diecinueve el episodio diecinueve así que nos estaremos viendo para cumplir la veintena y para seguir cotorreando la próxima semana cuídense harto que se la pasen bien bien chido aburre la próxima semana la próxima semana la próxima semana